A Juan Ignacio Martínez le sonrió el tópico que dice a entrenador nuevo, victoria segura, aunque el técnico alicantino ya había debutado con el Zaragoza en Copa del Rey. Tres puntos, los que sumó el conjunto baño ante el Lugo en la Romareda. La primera aproximación fue de Jair con ese cabezazo. Después Cantero volvía a sacar el remate de Íñigo Eguaras. Tuvo trabajo el meta pamplonés en el primer tramo del primer tiempo. La respuesta de Elacen con ese disparo duro que no encontraba portería. En la segunda mitad Juanjo Narváez se encontró con el larguero. Se hizo espacio el colombiano y la rosca se acababa estrellando en el travesaño. Poco después Carlos Nieto en una jugada muy similar enviaba a su rosca rozando la cruceta. El Zaragoza ambicioso buscaba el tanto y este iba a llegar. Eguaras para Pep Chavarría. El remate cruzado del jugador catalán. 1-0 en el marcador. Era el minuto 70, aunque el tanto lo celebraron los jugadores del Zaragoza con suspense porque en un primer momento el colegiado anuló el gol. El VAR confirmó que no había fuera de juego ya que Luis Ruiz habilitaba al jugador catalán. 1-0 en el marcador. Tuvo la mejor ocasión Juanpe para poner el empate en el marcador, pero su remate lo acabó atajando. Cristian Álvarez al final victoria por la mínima del Real Zaragoza.